Ven Señor Jesús, ahora es cuando queremos volver a decirte con todo el corazón, con toda el alma, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto Señor, ven pronto. Ven Señor Jesús, porque sin ti yo no quiero la vida. Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven. Ya no escucho látidos, ya no abrazo con fuerza. Mi corazón nos ensancha, mi sonrisa no es plena. Y todo sin ti, en nada vale la pena. Porque sin ti, ya no me llena nada. Porque sin ti, todo suena vacío. Sin ti, todo me deja tristeza. Porque sin ti, yo no respiro hondo. Porque sin ti, todo me cansa. Porque sin ti, me falta todo y me sobra todo. Todo sin ti, todo sin ti, sin ti. Llame conmigo a Jesús, dígale. Ven Señor Jesús, ahora es cuando más te necesito. Ahora es cuando necesito decirte con todo mi corazón. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Dígale. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto a mi vida. Ven pronto Señor, ven pronto. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto a mi vida. Ven pronto Señor, ven pronto. Si está aquí en su casa y puede ponerse de rodillas o de pie, vamos a recibir la presencia de Jesús sacramentado. Vamos a recibirlo con todo nuestro corazón. Ven Señor Jesús. Dígale conmigo, ven Señor Jesús. Ven pronto a mi vida. Ven pronto Señor, ven pronto Señor. Llámelo. Ven pronto, ven Señor Jesús. Ven pronto a mi vida. Ven pronto Señor. Ven pronto. Ven pronto. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Igual que aquel centurión en el Evangelio, que no quiso que Jesús entrara en su casa, porque sabía que con sólo una palabra bastaría para hacer, para hacer, para hacer su voluntad, para dar salud, vida, curar toda enfermedad. Dile conmigo, Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré ¿De qué necesitas ser sanado? Si has contraído el virus, el virus del COVID-19 o el virus de la poca fe, el virus de la duda, el virus del miedo, el virus de la tristeza, de la depresión Si a tu matrimonio le entró el virus, una palabra suya bastará para sanarnos Dile conmigo, mira a Jesús esta noche, dile Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Una palabra tuya Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Unos amigos trajeron a un enfermo a los pies de Jesús Rompieron incluso el techo de la casa para poner a ese enfermo a los pies de Jesús En este momento trae a todos los enfermos del COVID-19 A todos los enfermos del cuerpo y del alma Tus parientes, tus amigos, tu esposo, tu esposa, tus hijos Tráelos aquí a los pies de Jesús en este momento Una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y él se sanará Solo dime una palabra tuya y él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará No soy digno de que entres en mi casa Dile a Jesús No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa ¿Por qué no te sientes digno? ¿Qué te pesa? Deja a los pies de Jesús todo peso, toda opresión, toda preocupación Todo lo que te oprime Una palabra suya bastará para sanarte Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Dile a Jesús, díselo Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré No soy digno de que entres tú en mi casa En la casa de mi familia, en la casa de mi corazón Ninguno es digno Pero una palabra tuya Jesús Bastará para curarnos de la poca fe Curarnos del COVID-19 Curarnos de tantas enfermedades del alma y del cuerpo Una palabra tuya Jesús Mira a Jesús, mírale Mírale Porque Él nos dice Como le dijo a Santa Teresa en esa hermosa oración Nada te turbe Nada te espante Dios no está quieto Él está combatiendo junto con nosotros Esta enfermedad Él está por nuestra causa Él no nos ha mandado este castigo Él lo ha permitido en su sabiduría Pero está combatiendo con nosotros Él es nuestro aliado Por eso Nada te turbe Nada te espante Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Todo lo alcanza Todo se pasa Dios no se muda La paciencia La paciencia Todo lo alcanza Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Que nada te turbe Dilo conmigo Nada te turbe Nada te espante Nada te espante Todo se pasa Todo se pasa Dios no se muda Dios no se muda La paciencia La paciencia Todo lo alcanza Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta Dígalo Nada te turbe Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Todo se pasa Dios no se muda Dios no se muda La paciencia La paciencia Todo lo alcanza Todo lo alcanza Y con Dios en tu corazón Quien a Dios tiene Nada le falta No dejes que nada No dejes que nada turbe Tu corazón Yo estoy contigo Dice Jesús Yo estoy contigo Siempre Nada te turbe No te espante Nada Vendrá el COVID-19 Y a lo mejor El 20 El 21 Nuestra condición humana Es así de frágil Y tenemos así alterado También la naturaleza Pero nada te espante Si tienes a Dios En el corazón Solo Él basta Nada te turbe Dígalo Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Mira a Jesús Ya no mires tu problema No mires tu enfermedad Mírala a Él Y quedarás radiante Mira a Jesús Mírale Levanta tus ojos Mira Mírale a Él Tu guardián No duerme Como dice el Salmo 120 Levanta tus ojos Tu guardián Dios No duerme Levanto mis ojos Mi guardián Mi guardián No duerme No permitirá Que resbale Mi piel Mi guardián No duerme Mi guardián No duerme No duerme No duerme No duerme No duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa, no duerme ni reposa mi guardián. Dígalo conmigo, no duerme ni reposa. No duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. Dios no está tranquilo, Él es silencioso, pero Él está actuando ahora mismo en esta Eucaristía. Él está a tu derecha en el combate de la vida. El Señor está a mi derecha, el Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, a ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque no permitirá que resbalen mis pies. No duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. Tu guardián no duerme, dígalo. No duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. Última vez, dígalo. No duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. Mira los ojos de tu guardián, él no duerme ni reposa. No tengas miedo, levanta tu mirada, deja de mirar el suelo, las cosas de este mundo. Mira a tu guardián, él no duerme ni reposa, él está a tu derecha. El Señor está a mi derecha, el Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque él no permitirá que resbalen mis pies. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no duerme ni reposa. No duerme ni reposa, el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. Dígalo conmigo, no duerme ni reposa. No duerme ni reposa, el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. Levanta tu mirada, tu guardián, él no duerme ni reposa. Vamos a decirle, nuestro Señor en este combate de la vida diaria, no es solo nuestro guardián. Su palabra es poderosa, sino que también es nuestra lámpara. Dice el Salmo 14, Señor, tú eres mi lámpara. Contigo puedo iluminar los acontecimientos, los acontecimientos diarios, los acontecimientos de esta vida. Aunque no los entienda, él es tu lámpara, él es mi lámpara. El Señor es nuestra luz. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Fiado en tu amor, asalto la muralla. Fiado en tu amor, asalto la muralla. Una hermosa imagen. Asaltar murallas. Todos tenemos muros, cosas que nos parecen imposibles de superar. Justamente se nos va a venir encima y se nos está viniendo una crisis mundial. Económica, social, sanitaria. Pero el Salmo nos dice que con la lámpara, con Jesús en nuestra mano, podremos iluminar cualquier situación. Incluso asaltar, asaltar la muralla. Y conquistar esa ciudad. Conquistar nuestro sueño. Conquistar el amor, la felicidad de una familia. Santa, él es tu lámpara. Fiado en tu amor, asalto la muralla. Asalto la muralla. Dígalo. Fiado en tu amor, asalto la muralla. Asalto la muralla. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Fiado en tu amor, me meto en la batalla. Me meto en la batalla. Fiado en tu amor, me meto en la batalla. Me meto en la batalla. Quizás estás cansado de batallar. De batallar por un trabajo justo. De batallar por llevar el pan a tu familia. De batallar por comunicarte con tu esposo o tu esposa. Batallar en esa enfermedad. Pero el Salmo te dice que, fiado en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, puedes meterte en la batalla. Métete en la batalla con Dios. Fiado en tu amor, me meto en la batalla. Me meto en la batalla. Dígalo. Fiado en tu amor, me meto en la batalla. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Dígalo. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Fiado en tu amor, asalto la muralla Fiado en tu amor, me meto en la batalla Levanta tu mirada Jesús, Él no es solo tu guardián, Él es también tu lámpara Con Él puedes asaltar la muralla, meterte en la batalla Última vez, mírale y dile Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas Señor, tú alumbras mis tinieblas Levanta tu mirada a tu guardián Levanta tu mirada a tu lámpara Dice también el libro del apocalipsis Que Él está llamando a tu puerta Es un Dios tan respetuoso Que no violenta tu puerta Da pequeños toques a tu conciencia A tu mente Toques pequeños a tu corazón Inflamándolo en deseos santos Para que le busques Busques lo justo, lo recto, lo bueno Él está a tu puerta llamando Y ahora es cuando Ahora es cuando más Necesitas oír su voz Ahora es cuando más Necesitas callarte por dentro Callar esas preocupaciones Esas voces del miedo Que te espantan, que te aturden Cállate por dentro Callémonos por dentro Para que puedas oír su voz Él es el verbo Dios no es mudo Él es la palabra Está a tu puerta llamando Ahora más que nunca Ahora es cuando Escúchale Él te está diciendo Mira que estoy a tu puerta Y llamo Mira que estoy a tu puerta Y llamo Si escuchas mi voz Me quedaré contigo Mira que estoy a tu puerta Mira que estoy a tu puerta Mira que estoy a tu puerta Y llamo Si escuchas mi voz Me quedaré contigo Si me abres Entraré en tu casa Cenaré contigo Te diré tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Que no te he dicho Que no te he dicho Mira que estoy a tu puerta Mira que estoy a tu puerta Y llamo Si escuchas mi voz Y me abres la puerta Me quedaré contigo Mira que estoy a tu puerta Y llamo Estoy a tu puerta Te llamo Se hace silencio Y le dices A esa preocupación Que te altera Le dices Cállate Calla todo tipo De pensamiento Si logras callarte Levantar tu mirada Hacia Jesús Eucaristía Podrás escuchar Una voz que te dice Nada te turbe Una palabra mía Bastará para sanarte Yo estoy contigo Él está a tu puerta Llamando Pero a veces Es tanto el ruido Ruido de las noticias Terribles Que no te dejan Oír su voz Él no está mudo Él nunca duerme Escucha su voz Mira que estoy a tu puerta Y llamo Si escuchas mi voz Y me abres la puerta Me quedaré contigo Mira que estoy a tu puerta Y llamo Si escuchas mi voz Si escuchas mi voz Habla con Jesús En este momento Dile que toque más fuerte La puerta de tu corazón Que rompa tu sordera Que le diga a la tormenta Cállate Como se lo dijo En esa tempestad A los discípulos Jesús hizo callar La tormenta Porque con ruido Por dentro Por fuera No se puede oír La voz de Dios Habla con Jesús En este momento No se puede oír No se puede oír Si conocieras Cómo te amo Si conocieras Cómo te amo Dejarías De vivir Sin amor Si conocieras Cómo te amo Si conocieras Cómo te amo Dejarías De mendigar Cualquier amor Si conocieras Cómo te amo Cómo te amo Serías más feliz Cómo te amo 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 Amén. Te conocieras, como te amo, como te amo, te dice Jesús, como te amo, serías más feliz. Levanta tu mirada a Jesús, a su amor, deja de mirar al suelo, no es tan importante, no mires ni siquiera a tu pecado, no es tan importante. Mira a Jesús, míralo aquí en el pan, vivo bajado del cielo, mírale y quedarás radiante, levanta tu mirada a Jesús. Ahora es cuando debes levantar tu mirada, por encima de todo, aunque se caigan las montañas, aunque las noticieros nos derrumben con tanta mala noticia. Levanta tus ojos al cielo, levanta tus ojos a Jesús, ahora es cuando levanta tus ojos a Él. Levanta tu mirada a Jesús, Él te mira, Él te mira, Él te conoce, Él está contigo. Él es tu Señor, Él es tu luz, levanta tu mirada a Él. Aunque no lo sientas, Él está trabajando en tu corazón en este momento, Él no duerme ni reposa, Él trabaja silenciosamente en tu mente. Para quitar todo pensamiento negativo, todo pensamiento depresivo, de pánico. Él está trabajando en tus sentimientos, para que desees a Dios y las cosas de Dios, más que todo lo demás. Él te inflamará en deseos santos, para que le busques. Él está trabajando ahora, levanta tu mirada al Santísimo. Levanta tu mirada a Él, levanta tu mirada a Él, Él está trabajando. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti. Si están viendo esta oración en familia, ahora es el momento en que puedes tomarle la mano a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, o a quien esté contigo en Dios, a quien esté contigo en este momento viendo y adorando al Santísimo Sacramento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. María Santísima tuvo que atravesar una terrible situación. En su condición de mujer, hace dos mil años atrás, estar embarazada antes del matrimonio era causa de muerte de lapidación por adulterio. Pero ella no se deja llevar por el miedo. Todo le decía que podían descubrirla, repudiarla y devolverla a su casa como una mujer marcada o ser apedreada hasta la muerte. Pero ella escuchó no solo el miedo, ella escuchó la voz de Dios que le decía, No temas, María, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Toma la mano de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, y dile, no temas, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Que qué comeremos, que qué beberemos, que de qué trabajaremos, que haremos. No lo sé, pero nada es imposible para Dios. No escuches el miedo, no temas, nada es imposible para Él. Dígalo conmigo. Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? ¿Es verdad puedo perder el trabajo? ¿Puedo perder la salud? Tantas preocupaciones y dudas que tienen los matrimonios, las familias, nosotros también, los misioneros. Que ya no podremos salir a predicar o ya no podremos tener retiros con la gente o conciertos. Tantas dudas que vienen a nuestro corazón. Pero nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Él. Así que no escuche las dudas. Escucha la palabra de Jesús que te dice, nada es imposible para mí. Entrégale todas tus dudas. Todas tus preocupaciones como matrimonio, como familia, como trabajador, como hijo, como hermano. ¿Por qué tengo dudas? Nada es imposible para mi Dios. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Dígalo. Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. 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 ¿Por qué tengo tristeza? Y seguro que en la naturaleza y en la mente de nuestros talentos está la vacuna. Pero quizás estamos ocupando los recursos en enriquecerse algunos pocos. Y esto nos llena de tristeza. Pero aún en medio de esta tristeza, sabemos que nada es imposible para nuestro Dios. Nada es imposible para el que resucitó entre los muertos. Para el que dio la vista al ciego. Para el que levantó al ázado de la tumba. Sigue con la mano tomada en tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga. Como familia. Y confiesa en conmigo. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Enseñame a amar Ahora más que nunca Es cuando más tenemos que amar Y quizás es cuando más nos faltan fuerzas Para no ser egoístas Para no, por el miedo, no terminar avasallando al competidor Ahora más que nunca tenemos que amarnos No con un amor que viene de la carne y la sangre Que ese sepa rápido o es voluble, cambiante Depende de las hormonas, depende del día Depende de tantas variables Pero hay un amor que te puede regalar Dios Que te quiera regalar Jesús Con el que puedas amar a tu esposo o a tu esposa Amarlo de corazón Amar a tu familia, amar a tus trabajadores Amar incluso a tu jefe Enseñame a amar Con el amor que tú me tienes Jesús Ahora más que nunca Ahora más que nunca tenemos que amarnos Danos ese amor Jesús Danos ese amor Jesús Enseñame a amar Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti Enséñame, unirnos para ser solidarios con los que lo están pasando peor que nosotros Con los que no tienen que comer, porque no pueden salir a trabajar Porque les cerraron su puesto de trabajo, lo despidieron Enséñame a perdonar Quítame todo rencor, Jesús, para que pueda ser más solidario Perdón, dame el perdón para mi esposa, para mi marido, para mis hijos Parece familiar que me hizo esa cosa que tú sabes Hoy más que nunca, ahora más que nunca, ahora es cuando Tenemos que perdonarnos Porque nuestra deuda es muy grande Y ya ha sido perdonada en Jesús Entonces nosotros no andemos pidiendo que nos paguen tantas deudas Hay mucha gente que nos debe más cariño Nos debe respeto, nos debe admiración, nos debe atención Nos deben, siempre tenemos deudas y los otros tienen deudas con nosotros Pero Señor enséñanos a perdonar nuestras deudas Como tú perdonaste nuestra gran deuda contigo en la cruz Y en cada Eucaristía Tú saldas tu deuda con nosotros Y nosotros, la deuda que tenemos contigo es saldada por tu cuerpo y tu sangre Enséñame a perdonar Ahora más que nunca Enséñame a perdonar Enséñame a perdonar Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar si hay alguna persona que le guardas rencor ahora es cuando debes traerle a los pies de Jesús trae a esa persona aquí preséntasela a Jesús y entregasela a Jesús ahora es cuando debes dejar todas las deudas sin cobrar y por las a los pies de Jesús Él es el juez tú no enséñame a perdonar porque nada es imposible para ti dígalo conmigo enséñame a perdonar porque nada es imposible para ti enséñame a perdonar porque nada es imposible para ti enséñame a perdonar porque nada es imposible para ti enséñame a perdonar porque nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti porque tengo miedo dígalo conmigo si nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti invitamos al sacerdote para que nos dé la bendición con el cuerpo y la sangre de Jesús porque para él nada nada es imposible levántate y come de mi carne levántate levántate y bebe de mi sangre porque yo soy el pan de tu vida levántate y come de mi carne levántate y bebe de mi sangre porque es demasiado largo el camino para ti levántate y come fue la frase que escuchó el profeta Elías en el libro del Éxodo y es la frase que nos dice Jesús levantémonos y comamos su cuerpo y su sangre y quiero despedirme de ustedes y juntos cantándole una canción a la Virgen Santísima una oración que seguramente nos enseñaron nuestras abuelas o nuestras mamás cuando éramos pequeñas y yo quiero recordar especialmente a mi mamá en Chile y a todas las mamás del mundo que hacen tanto, tanto, tanto por nosotros como lo está haciendo María Santísima por nosotros desde el cielo bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía amén amén no me dejes madre mía amén amén no nos dejes madre nuestra amén 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 amén